Actualmente, los teléfonos celulares duran alrededor de dos años. Después de ese tiempo, se hacen más lentos, comienzan a fallar o de plano se apagan y ya no encienden. Si bien tiene que ver cómo los cuidemos, un reporte reciente dio a conocer que las empresas acortan la vida de los teléfonos de manera intencional. A esto se le llama obsolencia programada. Es decir, que las empresas o los fabricantes con tal de ganar más, programan de antemano sus productos para que fallen o se vuelvan obsoletos después de un determinado periodo de tiempo y así tengamos que comprar nuevos. Los expertos calculan que un teléfono celular sin obsolencia programada debería durar de 10 a 12 años, lo que nos ahorraría mucho dinero y también sería más ecológico.